Seguimos con el vacío, seguimos con todo el carramento charnitonero Y aquí está el éxito TORMESCA Evelyn Mayadares Evelyn Mayadares ¡SALENT RU! ¡Te gustas Evelyn! ¡Te gustas! ¡No lloras! ¡Evelyn Mayadares! ¡Diversiones Central! ¡Ahora es Internacional! TORMESCA 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 ¿Qué pasa ya? TORMESCA 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 CENTRAL BOMV Para Richie y Tiburón, la gente no se lo vive con Flora Y sus amores, Yanet y Melodica Buena Richie y Tiburón, ya se vienen los rumbo videos Y ahora yo, para Jercito, Rojo, Chávez Buenas tardes, buena bien Buenas tardes, bueno agosto Enero, Eneto, Belletero, Rulito, Silvia, Peladito ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué será de mí? Solo quedaré Al marchar, con el riesgo que me haces esto Para el sol y en terminar el amor Yo no sé lo primero de mi vida La noche ayer, la noche ayer De la noche de tormenta La noche destrozó mi corazón De la noche ayer, los hombros que vivían Se terminaron con este amor No, no, por favor No, 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 no Buena Jordi Seguimos compartiendo, seguimos avanzando con todos ustedes Celebrando la fiesta de Halloween Con toda la gente maravillosa de Buenos Aires La gente sacó bien Se abre con los chartis de la cumbia ¡Arriba! Aquí está la canción de Peladino, tu conciencia La noche ayer, la noche ayer La noche ayer, la noche ayer La noche ayer, la noche ayer Y mi vida Y mi amor y tu sonido me odio Y nos vamos a soportar la música Que me da ese amor Buenas noches, canto de los ríos y cantito 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 ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Buena chapito y choro! ¡Y elito de roncana! ¡Tres de abasto! ¡Vos a mi guayabí! ¡Buena chicho y ordi! ¡Y elito de ropa! ¡Y elito de ropa! ¡El tecario dio a sentir! ¡Alexandra! ¡Sem! ¡La gente lo quitara! ¡Buena chicho y versión de roncana! ¡El niño de roncana! ¡Nada! ¡Los tres de sí! ¡Nada! 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 ¡ No voy a cambiar, no quiero reconocer, sin querer que olvidar, pero tú como Dios, no voy a cambiar, no te voy a partir, es una suerte, primero que vivir, vivir. Es una suerte, primero que vivir, vivir. Para la gente toque los bienes de los citarios, buena amenaza de Enrique y el Che, y para Alain, los Nuccese. Enrique y el Che, y para Alain, los Nuccese. Enrique y el Che, y para Alain, los Nuccese. Enrique y el Che, y para Alain, los Nuccese. ¿Qué será de mí? ¿Acaso yo nací? ¿Para no ser sabidurí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso yo nací? ¿Para no ser sabidurí? ¿Qué será de nadie la guerra? ¿Qué será de nadie la guerra? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de nadie la guerra? La semana ruta, valleteros, danza Buena parte chino, buena parte chino Ruta, la reina del sur, la caneta El pibre, la planeta, feliz aniversario Eveli Valladares Fidelay Chacal Chacal, chacal Ese está poseído Y hace bien el preso para Chacal Mi libertad, mi libertad